¿Tenemos prisa? Sí, no, porque luego hay un grupo heavy. Me encanta el horario de estos conciertos, pero todavía soy joven, pero no tan joven. Entonces, ahora nosotros podemos cenar y tal. Antes, como recuerdo a mi amigo Carlos, a tocar a las cuatro, a cenar a las dos, y a tomar no sé cuántos rayos. Ok, esta es la parte que Octavio ame, porque no tenemos un set listo ahora, y él dice, ok. ¿Y en el West?